Gracias a todos por estar, perdón la ley de demora que tuvimos. La verdad que es una oportunidad muy importante para nuestra ciudad. Como decíamos hoy con el Intendente un poco más temprano, es empezar a salir de lo urgente, de lo inmediato, y poner un poco el ojo en el largo plazo y en lo importante. Utilizar este espacio, que agradezco Carlos la confianza que me han otorgado, que es muy grande para mí, fundamentalmente por ser de Luján y por tratar de devolverle un poco a la ciudad de todo lo que me he dado. Ahí está Mónica, que fue mi maestra de la primaria en la Escuela Gutiérrez. Hice gran parte de mi formación aquí, y la verdad que uno no puede desconocer lo que pasa en su tierra y donde vive, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de mi familia. Les decía que utilizar este espacio para pensar la ciudad que queremos, para proyectarla. Hoy aquí tenemos el inmenso honor de contar con todo el arco político de Luján. Se encuentran presentes representantes del peronismo, de Cambiemos, del PRO, de la Unión Vecinal, de la Coalición Cívica, del Radicalismo. Ahí está el presidente del Consejo Liberante, Fernando Cacet, que asume pronto como presidente de la Unión Cívica Radical. Y esa es la idea, y creo que es el mensaje de la Argentina que se vive y la Argentina que necesitamos, y qué mejor que empezar a practicarlo desde los chicos. Yo creo que muchas cosas van de abajo hacia arriba. Y este ejemplo, este gran ejemplo que está dando Luján hoy, es el puntapié para un gran trabajo que estoy seguro que vamos a hacer con un gran equipo aquí en la ciudad. Vamos a realizar capacitaciones, vamos a realizar trabajo social muy importante, puesto en la mejora alimenticia, en los comedores sociales, en la capacitación, en la educación, en el entretenimiento, y en los proyectos que Luján necesita para ser, como siempre digo, tiene todo para ser la ciudad más linda de Argentina. Así que estamos a disposición. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, esperemos que podamos disfrutar de la charla y de este gran momento hoy aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos.